Y hacemos contacto con Jaime Ordóñez, epidemiólogo que durante esta pandemia nos ha ayudado a entender el comportamiento del COVID-19. Muy buenas tardes y queremos saber si la decisión del gobierno frente a la utilización del tapabocas es conveniente o prematura frente a la prevalencia de la enfermedad. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Sí, es absolutamente conveniente. Ya este es el momento. La semana pasada el ministerio reportó 26 muertes por COVID en una semana. Si lo ajustamos por el subregistro que usualmente hay, que es como el 30 por ciento, serían 37. Pero de esas 37, recordemos que la mayor parte de las personas son personas que no estaban vacunadas o con esquemas incompletos. Entonces, en realidad es un número bastante bajo. Obviamente, uno lo lamenta por las familias que perdieron un ser querido, pero es bastante bajo en comparación con lo que veníamos viendo, especialmente a mediados del año anterior y un poquito a principios de este. Pero sí, este es el momento definitivamente. Estas medidas de flexibilización podrían generar de pronto un incremento en los picos de contagio debido a que podamos relajarnos y bajar la guardia frente al autocuidado. Sí, podría pasar, pero muy poco, porque en realidad el valor agregado que en este momento ofrece el tapabocas ya es muy pequeño con respecto al que ofrece la vacunación. De hecho, yo incluso creería que en las instituciones educativas tampoco debería haber exigencia del uso del tapabocas en los espacios cerrados. Es decir, miremoslo de este modo, un adulto que son los que tienen más riesgo de enfermar y morir, sí puede ir a rumpiar, a cantar, a aglomerarse en una discoteca, lo cual es absolutamente válido e incluso necesario. Pero los hijos de ese adulto deben estar dentro del aula con un tapabocas, cuando en realidad el que tiene el riesgo alto es el adulto. Entonces, en realidad, pues, yo incluso también flexibilizaría el uso del tapabocas en los espacios cerrados escolares. Epidemiólogo Jaime Ordóñez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Capital y que tenga usted una feliz tarde. Muchas gracias, una feliz tarde para todos.